¡Bien! 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 Si te marcha, mi chiego estaré aquí Si te va, si te va, si te mantienes Deve venir conmigo Si te va, si te va, si te marcha Con la salto, con la salto 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 Es como Roma, siempre la reviene Con la salto, con la salto Cuando las arrugas le corten la piel Y el ser un índice para sus piernas Con la salto, con la salto Con la salto, con la salto Con los vinos, con la salto Una vez más Pero para ese entonces Yo tengo un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de este El mundo ya me da Si te va, si te va, si te marcha Mi cerebro está en gris Si te va, si te va, si te mantienes Deve venir conmigo Si te va, si te va, si me cambia Con la salto, con la salto Con la salto, con la salto Con la salto, con la salto Si te va, si te va, si te marcha Mi cerebro está en gris Si te va, si te va, si te va, si me cambia No queda nada Si te va, si te va, si te va, si te marcha Si te va, si te va, si te va Mi cerebro está en gris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!